Quiero más o menos un saludo, como no, agradecer infinitamente a todo el comité organizador para Miguel, Víctor, para el técnico, para Braulio, Gerardo y Marianita que son los responsables, estamos aquí echándole ruido sabroso en esta noche especial de día sábado sábado sabroso donde queremos que todo mundo se divierta a partir de su aumento la presencia y participación del CHIMP en este programa especial Vamos a renecar ese tema para la banda que nos acompaña y hoy renecamos esta grabación porque esta canción se basa en los Estados Unidos de Norteamérica Vamos a verla con sabor, escúchalo Ven a verla con sabor Ven a verla con cumbia Cérrame la puerta por favor Para los niños y Aspí Vamos a bailar Da la bala a salgamacho Vamos a bailar sabroso Ven a saber la cumbia ecuatoriana Baila sabroso Escúchalo Dale sabroso Luis Morecubia Dale, dale, dale Bueno, vamos a grudo Bueno, no, si chingas Bueno, no, si tres contigo el CHIMP otra vez Da las balas de San Antonio Virreyes Manitas Pantera Manitas Pantera Siempre en los mejores momentos Con la salsa del veterano Para el famoso flanco Vamos a dedicarle ese tema Sabe, 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 sabe Dale sabor, dale sabor Rit Saz, 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 saz Escúchalo Esto viene Con el sabor hoy Ajá Para que bailen los novios Vengan el TMP4 Venga Ven, acordando Alt tarde Crácleo Cállame Vámonos a Cállame Sí, señor Se acabó tu pila Vale, dale, dale Ángel, 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 ángel Ángel, 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 ángel Y se vea una flor, una rosa, para la hernia más hermosa, salve, el partner de mi canal, Maribor, la organización, la receta, siempre contigo chingos, sin caer de los baños, sin nido chingos, pensaron que hay una rosa, cada peto lo decía, reina, las mujeres más hermosas y más bellas, la organización, diga los Spiders, forever me sapeque pollo, ¿Vamos? Vámonos dijo Cucu, lo confirmó, ven que están malditos, patrulleros, los machincones del planeta, la organización mafia, barrio 801, contigo chimpa, el tema de las guitarras locas, la organización patrulleros, ahí va, la organización, la organización patrulleros, Buenas recetas, Crescimos, con el tema, de carnavaliando, Van y Boe, niños, van a ver, organizaciones, Váiles, van a subir los bufones, Venta, Pato, Vento, Huichy, Yates, Suspino, Daniel, Alfredo, Chinaquí, Pintunca, Zurdo, Chiripiordia, Chiru, Pintunca, Van a bailar, Mano, Brazal, Roca, Línguez, Puebla, Cienzos, Marinho, Retorno, Fumelo, Verzo, Mercedes, Macriz, Batrindo Baira, Chiru, Venga los amones de un bronzo, Una troca. U�, U prix, estela Saku Zatomo Abarro. COMO TURIEN AL ESCENARIO Buenas noches ya Buenas noches ya Tercera sección Todos los borrachos y fronteras Para mi niño el sonido bodoque Hoy nos acompaña el sonido galaxy Artur Lois Si señor Vamos a bailar ahora Con aquelito Mira que todo es la cerveza como niño Para nosotros Así lo bailamos con cumbia Vengan Los borrachos y fronteras En la escuela, la organización de recetas los más maldicos, de guarda de alza, y con penas lasca, la organización de recetas, van a ser los chingas, van a ser los chingas. Se va a acabar, va a estar aquí, ya se va. Chula cumbia, ya se va. El tema en el Ecuador es sabroso, esta noche a la mano de chapas.